¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí mira, vos le dices siempre que se cobre una cerveza a la vez que te dé tu comida. Y una cerveza a la vez que te dé tu comida. Dos pesos, ¿cuánto vale? Dos pesos, ¿cuánto vale? Dos pesos, ¿cuánto vale? Ya te lo di, pero yo te lo di, te di dos pesos. Querido hermanito querido, querido señor, oye. Querido hermanito hay que ser consciente. Primo, por aquí. Escuchame, quitamos a niños. Primo y yo por los que estamos juntos. Dame dos pesos. Ya dame los 90. Dame dos pesos. Está correcto, está correcto. ¿Qué es lo correcto, primo? Claro. Yo también te di dos pesos, brinda. Yo te di dos pesos, brinda. Yo te di dos pesos, brinda. Ya. Es que es lo correcto, brinda. Abrengale, ve dos pesos. Yo por dos pesos no discuto ni mierda. Claro. Si es que es correcto, es correcto. Mira, los dos pesos se los voy a dar yo. Si es que yo le voy a dar los dos pesos, para que vean, mira. Mira. Oye, yo voy a pagar los dos pesos, mira. Primero, yo voy a pagar los dos pesos. No, no te acabe, no. Sí, se va. Vale. Listo, primo y me. Lo que es correcto, es correcto. Ya. Hay un vaso, primo y me. Es verdad, pues, es correcto. Es correcto. No, es correcto, así. ¡Abotemos! ¡Abotemos! ¡Yo voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De qué país? ¡Velgica! ¡Velgica! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Voy dos cervezas! ¡La mano de mí! ¡Quiero! ¡Yo te metí dos pesos! ¡Yo te metí dos pesos! ¡Yo te metí dos pesos! ¡Ya aquí viene el traquete! ¡Critia! 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 ¡Ubiquemos bien! ¡Ya, ya! ¿Ya te pago ya? ¡Ya está bien! ¡Vamos muchachones! ¡Vamos! 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 La gotaca de caray! ¡Dos pesos con caray! ¡Dos pesos con caray! ¡Los pesos con caray! ¡Critia! ¡Los pesos con caray! ¡Muy dos pesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!